¿De qué se trata, señor Smith? Señor Harris, ¿me guarda un secreto? Pero claro que sí. Tengo en mi posesión un antiguo libro escrito en tablas de oro que habla de la segunda venida de Cristo, aquí, en América. ¿En América? ¿En serio? Eso suena un poco... Es verdad, y yo voy a traducir y a publicar ese libro para que todo el mundo lo pueda leer. Sé que usted tiene mucho dinero, señor Harris, y solo necesitaría un poco para pagar la publicación. No sé, ¿cómo espera traducirlo? Ah, con esto. ¿Piedras? No solo piedras, son piedras mágicas, dadas a mí por un ángel. Con ellas, Dios me va a ayudar a traducir las tablillas. Verán, agarre esta pluma y papel y escriba lo que yo le dicto. Siéntese, las tablas están en este sombrero. Deben estar en un lugar oscuro para ver la luz espiritual. ¿De veras? Cuando meto las piedras en el sombrero, las letras se iluminan. Cambian al español y así las puedo leer. ¡Wow! ¡Ah, ya veo la luz! Bien, escriba esto. Y es así como fue que Cristo apareció ante los nefitas. Y así se divertirá por tom, 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 Gracias.